Mi nombre es Patricia Castañeda González, yo soy del estado de Durango y vengo representándolo con mucho orgullo. Tengo 20 años y ahorita estamos en la competencia de Nuestra Belleza en Forma. Estamos llevando a cabo Nuestra Belleza en Forma y es para reconocer a la chava con una mayor fortaleza y resistencia física. Ha sido como que un impacto muy agradable ya que desde el momento que llegamos, así como que la convivencia, la presión, todo lo que hemos vivido ha sido muy magnífica. Pues mira, tenemos toda una agenda, tenemos clases, venimos aquí al Sports City, hemos tenido presentaciones, tuvimos la presentación a la prensa, tenemos una dieta rigurosa. También nos han preparado en baile, en psicología y en otras cosas que van formándonos para nuestra preparación y para poder hacer un buen papel en el certamen de belleza. Y pues bueno, es una prueba muy fuerte, pero que pone en evidencia que lo que más buscamos en Nuestra Belleza en México es promover una belleza con salud. Y la salud se logra a través de hábitos positivos de vida, con ejercicio y una buena alimentación. Bueno, pues le estoy echando todas las ganas del mundo, creo que no he dado todo de mí, tanto en el deporte, tuvimos cuatro impulsos, que son nuestra belleza talento, nuestra belleza modelo, el premio académico, yo me metí a todos, aunque sea medio mala en algunos, pero pues le estoy haciendo la lucha por donde se pueda. Voy a dar todo de mí y le voy a echar muchísimas ganas para representar a mi país, México. Les mando un beso, un saludo y un abrazo muy fuerte. A todas las personas que me van a estar viendo en Mundo 52. Les mando un saludo a Mundo 52 y un besote.